¡Hola y bienvenido un sábado más a nuestro programa Top 5! Soy José Miguel y os vamos a llevar la lista de las 5 canciones más benditas y más escuchadas según la lista oficial española de canciones y comenzamos como siempre por lo más bajo de la tabla, por el puesto número 5 donde esta semana en esa quinta posición se encuentra abajando un puesto ¿Quién? Pues nadie menos que el colombiano Maluma con su tema corazón junto al brasileño Nego de Borel y así ni bien suena esta semana en la quinta posición Corazón de Maluma Me partiste el corazón Ay mi corazón Pero mi amor no hay problema No, no Ahora puedo regalar Ya que, ya que Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Y ahora nos vamos a la posición número 4 Y ahí se coloca la novedad de esta semana ¿Qué nos la trae quién? Pues nadie menos que nuestros representantes españoles en Eurovisión que se celebrará, como todos los sabéis, el 10 de mayo en Lisboa ¿Y quién son? Pues nadie menos que dos concursantes de Operación Triunfo como es nadie menos que la ganadora Amaya y Alfren y la canción titulada Tu Canción que se coloca en el 4 Novedad esta semana Y subimos un escalón más y nos vamos a la posición número 3 Donde esta semana de ese puesto no se mueve ¿Quién? Pues nadie menos que el dueto formado por El Chirá y Beyoncé Y el tema que nos traen desde ese puesto una semana más titulado Pefe Y a punto de conseguir el número 1 estuvo pero en el 2 se queda una semana más y vuelve a repetir posición ¿Quién? Pues nadie menos que lo nuevo de Enrique Iglesia titulado El Baño junto al cantante de éxito y de moda y de género Trump Bad Bunny Y así ni bien suena esta semana desde el 2 El Baño Y nos vamos a la posición más importante al número 1 Donde una semana más de ese puesto no se mueve ¿Quién? Pues nadie menos que el puertorriqueño Luis Fonsi y Demi Lovato con una de las canciones de este verano Échame la culpa Y con este número 1 nos despedimos La semana que viene volvemos en el mismo sitio y con un nuevo repaso a la lista top 5 Adiós No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa